Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. De acuerdo con las NIA, ¿cuáles son los controles mínimos que deben implementarse en las compañías para la mitigación de riesgos en el proceso de gestión de impuestos? Bueno, hay dos aspectos, digamos que primero pues las NIA no me indican cuáles son los controles, no me va a decir literalmente qué control debo implementar. Digamos que en algunos casos especiales como algunos salos de cuenta como inventarios, como temas que tienen que ver puntualmente, sí, pero en general no porque sería entonces una NIA por cada sector, una NIA por cada país o un grupo de NIA por cada país y precisamente de eso viene la internacional, de que pueden ser aplicados como criterios, como principios para llevar a cabo una auditoría sobre un marco normativo, no solamente en MIR, sino que también puedo aplicarlo para temas tributarios, temas de contratos, temas de contabilidad simplificada, cualquiera. ¿Cierto? Entonces yo lo puedo ir, digamos, ajustando a esa necesidad. Entonces, en ese contexto no es que existan unos controles mínimos, lo que vamos a hacer es direccionarlo para dar respuesta pues a la pregunta. Y tampoco en impuestos, pues, o sea, de pronto lo que hace mención en lo que comentaba ahora de inventario y todo es a nivel financiero, pero impuestos no lo vamos a encontrar ahí porque no es su propósito. O sea, la NIA no tiene como propósito dar cumplimiento a temas fiscales, sino pues es un compendio, es un protocolo para que el auditor emita una opinión sobre los estados financieros de propósito general. Pero entonces, aunque decía, pues, no tienen una referencia literal, pues, sobre los controles, debemos conocer que cuando estemos estableciendo controles debemos considerar, conocer en este caso, en materia tributaria, el perfil tributario de la compañía, donde en algún momento hay aspectos críticos de la compañía, donde hay mayor complejidad, cuáles son los impuestos que debe cumplir la compañía, las obligaciones sustanciales y formales, tanto de presentar como pagar y demás. Bien. Debemos evaluar e identificar los riesgos. Así como veíamos anteriormente, vamos a evaluarlos dependiendo de la probabilidad del impacto. El tema en impuestos es que el impacto siempre va a ser considerable. Bien. Entonces, debemos catalogarlos como son, riesgos altos. Y ahí sí diseñar controles que vayan mitigando esos riesgos, considerando el volumen de datos, la naturaleza fiscal que se manejan, las obligaciones fiscales que tiene la compañía, si tiene herramientas tecnológicas o no, si liquida automáticamente o es manualmente, todo eso debemos considerarlo. Entonces, no es que lo digan literalmente, pero miren que podemos apoyarnos en algunos aspectos, no de NIDAS propiamente, pero sí de las evaluaciones de riesgo que hacemos como auditores, la medición de riesgo y demás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!